Hoy está el himno de nuestra querida nación con mucho respeto con mucho cariño cuando cenan las vibraciones de esta hermosa letra de nuestra querida patria. ¡Gracias! 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 ¡Como te quiero Guatemala! ¡Vivran todos los corazones de los chapines! Un momento inolvidable lo que vamos a vivir. De estos jugadores depende el destino de cada club. De cada club depende tener un sitial y abrir una de las grandes páginas en sus historias futbolísticas. Los chapines lo necesitan. El de Rusia lo exige. Nadie pensaba que iban a llegar estos dos grandes equipos. Pero el destino los invitó para esta gran final. Así que chicos, a vivirlo. Nunca se olviden que el señor de negro es el único hombre, la autoridad, al que no se le reclama ni se la exige. ¡Métansela en su mente! ¡Piensen como lo hacemos en las grandes copas del mundo! El jugador se concentra en lo que vino. No a preocuparse por el trabajo del árbitro. Y así se llega a la gloria. Así que chicos, soccer versus fútbol, le decía la mejor suerte el que me dé el fútbol que a mí me agrada. El fútbol vibrante, el fútbol con fantasía, el fútbol que nos vista la retina y lo podamos saborear. Y yo hablaré del mejor de todos estos dos planteles. Uno será el que llene mi vista. Uno será el que me diga yo soy el mejor. Uno de ustedes aparecerá en la revista más importante de soccer versus fútbol para yo hacer su destino. Y que ustedes sean consecuentes porque fue el elegido. Suerte chicos y gocen con el himno de Guatemala. ¡Aplausos! Ahora sí, la parte protocolar. El saludo diplomático cuando lo indique el árbitro central. Habrá saludos entre los capitanes y todos los futbolistas. Se va a llegar a la suerte de la moneda. Ahora sí. Ahí los chavines. El saludo, la fraternidad, el cariño entre ambos playeres. Porque el fútbol es para gozarlo. El fútbol es para digerirlo. El fútbol es para mostrarse en toda su magnitud. El fútbol es unir los corazones. Regresa soccer versus fútbol para esta gran final. Borussia Chavine. Por favor. El fútbol es para mejorar el fútbol. Los hábadores. Los hábadores de la gracia. Los hábadores del apóstolo. La chavales. Traba la chavales. Gracias por ver el video.